Mi esfuerzo cada día me lleva a triunfar Quiero las alas de la libertad Estudiando conseguiré mis metas Algún día seré grande y productivo Juntos por la educación Juntos por nuestros niños Juntos por nuestro futuro Juntos aquí estamos todos Juntos por sus derechos Juntos hoy nos necesitan Juntos vamos de la mano Juntos por Panamá Juntos por Panamá Una campaña de RCM Y Primero Noticias en su primer aniversario Panamá Radio Histórica